Tema 1. Enfoque de innovación pública. En este tema, revisaremos el concepto de innovación en el sector público, veremos experiencias y casos, y también el concepto de innovación abierto en el sector público. Introducir el concepto de innovación en cualquiera de sus variantes o definiciones es tremendamente importante al momento de generar nuevos ingresos. El motivo es muy simple. Generar un modelo de ingresos demanda nuevas formas de visualizar las problemáticas y comprender también nuevas formas de solución. Para ello, es tan importante la participación del sector público como del ciudadano, tal como se verán las lecturas que realizaremos. El trabajo en este tema está basado en el estudio de tres subtemas. El primero revisará los fundamentos de la innovación. A continuación, se verá el concepto de innovación aplicado en el sector público, donde se revisarán experiencias y casos. Y, por último, se revisará el concepto de innovación abierta en el sector público o innovación pública abierta, que es la forma o el mecanismo que se tiene hoy en día en el mundo contemporáneo de la gestión pública para hacer participar al ciudadano en la resolución del problema. El tema finaliza con una actividad, que es un trabajo en un foro. El concepto de innovación es polisémico, es decir, tiene muchas definiciones, acepciones y nociones. En esta diapositiva se presenta una de las definiciones más completas de la innovación en el ámbito de aplicación del sector público. Es importante su lectura y su comprensión, y tener presente que este tipo de definiciones es tremendamente válido al momento de generar un nuevo ingreso, ya que nos permite tener en perspectiva todos los beneficios o resultados esperados. Son muchos los beneficios de la innovación en la gestión pública y en la gestión de lo público. Esta diapositiva presenta algunos de ellos, pero más allá de este listado, que puede ser más amplio o puede ser analizado, debatido o intentado ser aplicado en diferentes maneras en cualquier actividad pública, es que la innovación lo que permite en la generación de nuevos ingresos es tener una perspectiva en donde la solución muchas veces no viene del propio trabajo del sector público, sino que viene del debate con los ciudadanos o del debate transdisciplinario o multidisciplinario entre diversas entidades que operan en el ámbito de lo público. No tener clara esta visión hace que cualquier propuesta de generación de nuevos ingresos pueda ser inviable, pueda ser limitada o pueda ser acotada. El tema tiene como actividad evaluada el trabajo en un foro. El trabajo en el foro debe tomar aproximadamente entre una y dos horas. Es importante el debate y tener presente la rúbrica con la cual se valora el foro. Para ello, debe leerse de manera anticipada y tener presentes los tiempos. Respecto de los recursos que se deben leer, son los indicados en estas diapositivas, en donde es importante tener claro las páginas que se van a leer. Hemos llegado al final del tema. Espero que las lecturas te hayan sido de gran utilidad y que la actividad del foro haya enriquecido el conocimiento necesario sobre estos temas de gran importancia en el sector público. ¡Gracias! ¡Gracias!